El Real Madrid visitaba Almería antes de partir a tierras africanas y claro, había que estar guapo Y tener hambre, mucha hambre Pero es que esta muchacha ansiaba ver a Cris Y aunque fue algo enredado, había que seguirle muy de cerca Al guiarse con lo divino era casi una obligación, pero claro, si la coge Isco, ni con esas La ha pegado así Y si marcan los tuyos, ahí sale ese ventajismo y ese... ¿Veis? Os lo dije El Madrid tiró de latigazos, inalcanzables incluso para el bueno de Cristiano No voy a hacer así Y de velocidad Porque este equipo corre mucho Y no solo Bale, o Cristiano También Isco e incluso Pepe Que lo hizo en más de una ocasión Pasan por aquí, por allí Pero ante todo, deportividad Tengo la costumbre de saludar a todo el mundo Y buen rollo con los tuyos Con esa calma, la que no pudo tener la plantilla blanca porque había que salir rolando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!